En la Argentina hay despidos en el sector público, una cantidad importante. Empieza a consolidarse la cantidad de despidos en el sector privado. En la Argentina, a partir del inicio del gobierno de Macri, hubo una devaluación que significó una pérdida importante del poder adquisitivo del salario, se calcula alrededor del 50%. En la Argentina los precios siguen subiendo descontroladamente. En la Argentina hay represión de la protesta social, lo sufrieron los trabajadores de Cresta Roja, los trabajadores municipales de La Plata. En la Argentina una luchadora social como Milagro Sala sigue detenida. En la Argentina entra la gendarmería a la Villa 11114 y Balea, chicos que estaban en una murga. En el medio, en la Argentina, el Ministro de Economía anuncia que el Fondo Monetario va a auditar las cuentas y seguramente es el preludio del endeudamiento con el Fondo Monetario, lo cual seguramente va a profundizar aún más el ajuste. En la Argentina se aplicó un tarifazo enorme en lo que significa el costo de la energía eléctrica y se anuncia un tarifazo también importante en lo que significa el costo del gas. En el medio de esa Argentina, un grupo de diputados pertenecientes al Partido Justicialista, al Frente para la Victoria, recientemente electos en las elecciones del año pasado, que no hace mucho tiempo se desarrollaron, por el Frente para la Victoria decidieron separarse del bloque. Es una mala noticia, sin ninguna duda. No para dramatizar, como dicen algunos, pero tampoco como para subestimar, como dicen otros. En general, los extremos en este tipo de circunstancias nunca son los mejores consejeros. No he encontrado, ni en las declaraciones públicas, ni en el documento, motivos suficientes que justifiquen una separación del bloque. Yo he sido presidente del bloque, saben ustedes, y allá por el año 2008, cuando fue el debate sobre la resolución 125, alrededor de 15 diputados se fueron de nuestro bloque. Pero había un motivo, era la resolución 125. Acá no se encuentran los motivos, o no aparece ningún argumento que tenga tanto volumen, o sea, tanta contundencia, como para justificar una decisión del bloque. Todas las cosas que se dicen tranquilamente se podrían haber debatido hacia el interior del bloque. De hecho, el mismo día que anunciaban la constitución de un nuevo bloque, el resto de los diputados tenían una reunión de más de seis horas en donde debatieron muchísimas de las cosas que se plantearon como argumentos muy tenues de la decisión. Seguramente los motivos habrá que buscarlos en otro lado, seguramente se conocerá cuando transcurran los días, o transcurra el tiempo y aparezcan claramente los posicionamientos políticos. Dije que era una mala noticia, no tanto para el bloque, ni para el accionar legislativo, es una mala noticia para el espacio político, pero sobre toda la cosa, es una mala noticia para quienes nos votaron. Los que nos votaron son los que están entre una mezcla de dolidos y tristes, porque no se merecían una defraudación de este tipo. Porque los que nos votaron, nos votaron para ser una oposición responsable, para llevar adelante la oposición política en la Argentina. Nos votaron como alternativa al gobierno de Mauricio Macri. La Argentina necesita que se construya una alternativa opositora, que exista una oposición que interpele al oficialismo, que lo obligue al oficialismo a dar respuesta donde las tiene que dar, que marque los errores que se están cometiendo y que se están llevando adelante. No necesita de un oficialismo bis, que es a lo que invita el Frente Renovador con Sergio Massa. Lo que necesita la Argentina, lo que necesita el sistema democrático, es una oposición, una oposición que sea capaz, dentro de lo que exigen los márgenes constitucionales y el ámbito de la constitución y las leyes, es a plantear claramente las alternativas democráticas y la interpelación al gobierno. Obviamente que nuestros votantes no esperaban una decepción de esta manera ejecutada y llevada adelante por un grupo de diputados. El Partido Justicialista en esta semana también comienza el proceso de renovación de sus autoridades. He dicho y ratifico que me gustaría, y esto como expresión de deseo, pero también como análisis político, que Cristina Fernández de Kirchner sea quien preside el Partido Justicialista. No hay otro dirigente política en la Argentina y en nuestro espacio político que tenga el liderazgo que tiene Cristina. Que despierte la admiración, el cariño, la empatía entre los afiliados del justicialismo que genera Cristina Fernández de Kirchner. Es más, este fenómeno de afiliaciones nuevas que hay hacia el interior del Partido Justicialista tiene que ver fundamentalmente con ese reconocimiento al liderazgo de Cristina Fernández. Estoy convencido que muchos de esos argentinos nuevos que se están afiliando esperarían o verían gustosos que Cristina sea quien presida el Partido Justicialista. Por otro lado, la verdad es que en la mayoría de los países del mundo el principal dirigente opositor es quien encabeza o lidera el principal partido opositor y eso en la Argentina tiene nombre Partido Justicialista y Cristina Fernández de Kirchner. Si esto no sucede por diferentes motivos o por diferentes circunstancias sí creo que el Partido Justicialista en los próximos años tiene que dedicarse a hacer la voz de aquellos que se sientan afectados por las políticas que lleva adelante el gobierno de Mauricio Macri. Y ese tiene que ser nuestro rol. Nuestro rol está en representar aquellas amplias franjas de sectores sociales que se sienten afectados y que están siendo afectados por las políticas que lleva adelante el gobierno de Mauricio Macri. No necesita la democracia argentina ni el sistema político argentino un partido político complaciente con el gobierno. Necesita un partido político respetuoso de la constitución, respetuoso de las instituciones y de las leyes, pero que sea capaz de interpelar al oficialismo para incentivarlo al oficialismo que corrija el rumbo que han demostrado tener estos dos meses que es un rumbo que perjudica a muchos argentinos. He escuchado decir a algunos de los diputados que han tomado el camino de conformar otro bloque que ellos desean que le vaya bien al gobierno de Mauricio Macri. Yo deseo que le vaya bien a los argentinos y quizás estos deseos que le vaya bien a los argentinos con que le vaya bien al gobierno de Mauricio Macri no sean coincidentes.